Buenas buenas soy Ciscar, estamos en finales de 10 recordad que no lo dejamos otra vez aquí justo antes de salir del templo que dije que tenia que hacer la prueba pues ya la he hecho ya he ahorrado el que tener que verla ya está todo hecho, también he cogido el tesoro del templo así que ya está todo, este templo está al 100% como todos los anteriores porque ya como he dicho otras cuantas veces si no cogemos solo de todos los templos no podemos aprender a invocar anima pero eso es importante y quiero y quiero usarme todo el 100% y como eso es algo un poco no, digamos coñazo por decirlo así por mejor hacerlo sin que fuera de cámara y tratamos no de explicar por qué el mundo del venerable ya sé lo que diré a los otros maestros el significado el señor Seymour fue el líder del guardo el señor Seymour fue el líder del guardo el señor Seymour no nos dejaste ir dejaste ir dejaste ir a ver a ver a ver a ver a ver a ver el señor Seymour el señor Seymour se va a caer a ver a ver a ver a ver aquí ¿sabes? ¿se va a caer? ¿sabes? Si no me equivoco, esto lo que hace es que ataque con más fuerza el enemigo. Pero por contra, lo único que puedo hacer es atacar. Vamos a llamar a Lulu, que tampoco ha intervenido en el primer pelea. Estos monstruos son fuertes a la mafia. Aquí tampoco, aunque lo ha matado, pero en teoría los monstruos que son fuertes a la mafia son resistentes a ellos. Seguimos corriendo? No hemos vuelto a pillar otra vez. Puedo invocar a los monstruos a veces. Estas son las pasos porque en teoría estamos en realidad como un parque de victoria. Estas peleas. Por eso lo dejo. Waka ha llegado bastante más, ya llega al punto por el golpe. Ya va agarrando fuerza y esto es bueno porque Waka es el único que puede dar casi seguro a los objetivos aéreos. ¿Vale? No ovat como así. ¿Vale? No. 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 No es posible. No. Ya. ya quitará 4 o 5 minutos aproximadamente. Adon quitará un montón de fuerza en poco tiempo y también un montón de vitalidad. Así nos catamos, ponernos nos catados. Así es el último. Entonces tenemos que luchar, espere. Muy bien buscar a los... a los motovitos así. Como siempre, bueno, lo matamos a todos los brazos. Ya tiramos a Rico. Aquí, para que ruedas tu tío las... las pasiones. Y ya no se puede curar. Ya está. También son magia, parece. Los expo estos, los expo no, los wall. Ya está. Y tal. Otra pelea de ganado. A ver si consigo pasarme un juego si es que me maten. La última vez conseguí. Vamos, si me mataron no, pero digamos que... me mataron, pero no es la historia, ¿no? Me mataron ya los monstruos secundarios, muy fuertes que hay en este juego, ¿no? Como los daño oscuro y demás. Ahí si... Ahí si tienes que aprender cuantas veces, porque es muy complicado. Pero lo que son los monstruos de la historia y los... y los... los bolsos de la historia, que se van a notar. Este fue el camino que nos hicimos... que nos hicimos con... con las lanchas. Aquí he sido de cortar, ¿vale? porque este es un camino largo. Y ahora cuando... cuando llegue al extremo, pues seguimos. Así que... ahora no tenemos. Pues seguimos, ya hemos salido. El Corinthians. No busquen a hacer el premio. Y ahora vamos a ponerle... Y no, ni siquiera, ni siquiera. No幸運. No, ni siquiera. No es así... No hay niña que todavía. No hay niña que incluso duplique. No, niña que niña que me estés. Cuando no llegue, le acabe. El Corinthians. ¡No vamos a ver! Cómo hay niña que lo acabe. No hay niña que lo acabe. Les gusta la peca. No hay nadie que lo acabe. La deuda de la arena se cubre. Traje un ataque. Locura, esto es lo que hice antes, ¿no? Sus ataques aumentan. El daño sube su ataque. Pam, ¿ves? Muerta. Es como... expectable de así. Hay que tener a la Yuna con prisa. Ahora... con Tidus. Y la pongo prisa a Yuna. No. Vosotros. Dentro de la deuda de la arena. Asegúmeros la deuda de la arena. Ya ha podido al invito. A los invito de la arena. A los que llegan contigo es algo. Vosotros. El deuda, fue hello. El deuda de la arena. La deuda de la arena. La deuda de la arena. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este monstruo es de tipo hielo, así que... ...sí que tiene una ventaja, ¿no? Porque Wendy Boo no usa... ...no usa... ...ataques... ...ataques mágicos, pero es difícil de usar a pueblo, así que... ...está en una ventaja. Podemos atacar a la zona elemental, ¿no? A la zona de tiro... ...y curarnos como sea necesario en otro pin. ...y no, no. ¡Ahora está querido aguante! ...tiene escudo. ¡Vaya paliza que le ha dado! No ha durado una mierda, dice... ...pero vamos a tener que ganar de otra manera. Ahora soy de Pyro, pero de Blue. Además Pyro, además, es que sólo sabía usar Pyro, sin más. ...Más que blanca, hacéis eso de tiro. Ahora tenemos frenos sobre Wendy Boo. Vamos a llamar a... ...a Lulu, por ejemplo. Capaz que ella, con su pila más. Esta pelea ha sido un coñazo. Vamos a llamar a Yuna... ...a Cartillo Grativo. Muy bien. ¡Joder! No. Aprendo de la umbilidad. No. 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 No, no. Es que la Geomelidad es un coñazo ideal. Yuna hay otro Street... ...y me he metido en el postre. No, no. No. Vamos a llamar a Shivan algo que lo curaríamos, a Dixion por ejemplo, para caer al duro. No tenemos nada de Dixie y de la putada, porque ahora sí es el que tenemos un montón. Y bueno, tampoco se usa el comando la más que hablante de Antimaxia. Bueno, Antimaxia lo que haríamos sería romper el escudo con la Cacique, ¿no? También podríamos hacerlo con Auron. O no, con Auron no podemos, también. Creo que Auron sabe romper el escudo. No sé, no sé qué habilidad tiene esto, todavía tendríamos. A ver, queda algo donde lo quitamos. . 7 miniticos está bien ahora vamos a ir a bueno, dinar los puntos en alto se va a hacer un ataque muy fuerte eso significa que vamos a contraar la cara ahora mismo imagino Se ha bajado, bien. Puebla 2000 con cada juguetazo, es que te toca y te mata. Tiene mucha fuerza, pero ya queda poca vida. Si viene a vomitar en turbo, lo matamos. De hecho, voy a hacer ya una cosa, a ver si sale bien. Vamos a llamar a Waka. Cérdica. Está ahí miedo. Está cegado. No, no está cegado. No, no está cegado. No, no está cegado. No está cegado en turbo. A ver si lo podemos dormir. No está cegado en turbo. Está cegado en turbo. Está cegado en turbo. Está cegado en turbo durante un turbo. Ahora revivimos a turbo. Si, si, si. Si, si. Como no está cegado en turbo, no estoy cegado en turbo. Si, si. Si. No estamos cegados. No estamos cegados en turbo. Técnica. Muy feo. Justo, grito. Si, si. De no estar cegados en turbo. No estamos cegados. ¿Qué pasa? Mucha fuerza, a ver lo que le he vivido un par de veces a los personajes, pero bueno Sí, en pie, cabrón No se han muerto Ahora nos pelearon, nos caemos, básicamente Todo ha aprendido, muy bien, todos han conseguido caer Ahora nos veremos, ahora nos veremos todo aquí abajo, bajo el hielo En el lago, ¿por qué lado? ¿Por qué te voy a dar? ¿Por qué? ¿Por qué te voy a dar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es muy, digamos, el cielo Este mundo es muy, digamos, el cielo Estamos todos ahí, y en una pieza Tenemos un mundo donde la religión no tiene penas de Demacia y en Taraka, por lo menos en la suya. Vamos a ver el mundo. Hemos quedado aquí para la pelea contra Wendy Booth. Hemos quedado en el otro camino. Es un lado y otro, pero no hay agua. El agua está aquí abajo, ¿no? ¿Qué ahora, me pregunto? ¿Qué ahora? Uh, actas primero y piensas después, ¿no? Quiero decir, ¿no puedes ser un poco más responsable? Todos dependemos de ti, ¿sabes? Un lectura. No, no, no. Just a suggestion. You should place trust in your friends. But you can't expect someone to protect you all the time. You would do well to remember that. Is that a lecture? It's advice. Oh, yes. We are looking for a Rippo. It's Rippo. It's Waka. Waka. So really you are trying to return to the screen. Waka. Would you cheer up? Look, only did what we had to do. Valka. It doesn't matter. Esto es algo para Riku porque es hacer, simplemente por eso. Ahora vamos con Riku y después con eso. Respira y todo, no respira. Waka. Bueno, Waka está en shock. No lo culpamos. Y Lulu? Bueno, ella es la misma que siempre. Ella está muy juntas. Yo creo que se ha nacido. Yo creo que. Bueno, dame 5 o 6 años más. Así que, Kamari, ¿cómo vamos a salir de aquí? Hey, no cambias el tema. ¿Cómo reclamar? Kamari también. ¿Riku? Only those who try will become. Huh? I think he means, you have to work hard if you want to be like Lulu. Oh, I will. Oh, I will. Oh, wow. Kamari, think. Riku should stay Riku. Huh? Hey! Are you saying I'll never be like Lulu? Kimari! How can you laugh at a time like this? Yuna? Bueno, creo que no vamos a probar los cofres. No creo que lo hubiera conseguido, de verdad. No creo que lo hubiera conseguido, de verdad. ¿En intercambio? Sí. Si eso es lo que se llevó. Entonces... ¿Qué dijo Seymour? No dijo nada. Ahora... Ahora... No creo que sea valiente. Debería haber dicho lo que iba a hacer. ¡Claro! Debería en el pasado es fútil. ¡Hey! No tienes que decirlo así. ¿Quieres perder tiempo escuchando sus regras? No tienes que decirlo así. No tengo 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 que decirlo así. Yo creo que si no lo siento, yo me pongo la espada. Pero entonces... Oh my gosh. Esto es típico de los juegos japoneses. Si habéis jugado con uno de ellos, siempre van a contar de estas religiones. Debemos ir a Bevelle. Esta es la capital de Maester Micah, y esta es la de Espira. No hay otra manera, creo. Acuerdo. Señor Orin. Así se decidió. ¿Vas a venir con nosotros? Soy el problema, después de todo. Sí, eso es cierto. Puedes siempre contar a Orin para complicar cosas. Sí. No hay otra manera. No hay otra manera, pero Orin se salió. Y... Nunca te pedí a seguirme. Hey, pero eso es lo que los amigos son. ¿Cierto? No hay otra manera, ¿no? Gracias. ¿Huh? Amigos, ¿eh? ¿Qué? ¿Puedes ponerlas hechas ahí? ¿Ah? ¿Se va a bajar los cofres ahora? Si se llena con los cofres. Quiero tener los cofres. Por lo menos todo se vea. ¿Esto tiene nervios es el estilo o algo? O... ¿Esto es muy ligado? Escucha al Hymn y calma. ¿Se llama la Obradora? ¿Esto podría poder... escoger los cofres? ¿Esto viene del templo? Sí, es el heronador de Yevon. Se soota los corazones de los creyentes. Ahora vamos a salir de aquí hacia un hogar un montón. Estoy cantando. Estaba en Xanarkand. Antes de empezar, era toda la mentira. ¡Veish! ¿Puedo obtener un poco de privacidad? Estás cantando. Me recuerda a Spira. Bien. No eres originalmente de Xanarkand, ¿no? Así es. Algunos se criaron en Xanarkand y fue a Xanarkand más tarde. ¿Estás enfermo? Quizás. Oye, ¿cómo llegaste a Xanarkand? ¿Cómo llegaste a Xanarkand? ¿Sin? Uh-huh. Pensé así. Eso lo demostró. Sin fue el link entre Xanarkand y Spira. Lo que significa... Si matamos a Xanarkand... Nunca estaré capaz de ir a casa. Posiblemente pase eso. Pero todavía no lo sabemos. Hmm? Hmm? La cantación ha parado. Hay algo aquí. El grado. El tosino. Cuidado. Cuidado. El grado. El grado. Cuidado. El grado. 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 ecera. El grado. Esa no es tu mundo más, eres Sin, ahora. Parece que están más que entre una muestra sin negativo, ¿no? ¿Ese es el estilo de pequeño? En su casa, supongo. Hey, estoy más viejo ahora, ¿sabes? Sé. ¿Quieres que esto termine? Voy a encontrar un camino, prometo. En teoría, la única manera es matarlo. Así. Aquí hemos despertado en este desierto, en Vicanel, se llama. Hasta aquí nos ha traído así. Porque ya lo veremos. Aquí lo dejamos por ahí. Espero que os haya gustado. Y venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.